¿Qué piensas? ¿Ya me parezco a Cristian Nodal? Hasta tengo la parrilla y todo, mira. Con mucho gusto te hago una. Me sobra bastante material. Aunque sí déjame decirte que está un poquito incómodo hablar con esto. Pero eso sí, se hace a la medida. Tú solo mándame un inbox y yo con mucho gusto te la hago. Pero ya, hablando en serio. Cristian Nodal tiene tan solo 21 años. Pero él ya no se está presumiendo de los tremendos lujos que tiene en su vida. Que incluyen un jet privado, un Ferrari y una dentadura de oro. En este video vamos a estar hablando de todos los lujosísimos detalles que ha tenido este joven a tan corta edad. No te puedes perder de este video. En su más reciente publicación a través de su cuenta de Instagram. Pudimos ver que el novio de Belinda está posando tranquilamente. Con un impresionante vehículo rojo atrás de él. Pero este no es el típico coche que te encuentras que está medio tuneado. Se trata de un Ferrari 488 Pista. El cual está valorado más o menos en aproximadamente 7 millones de pesos. Él está sentado en el cofrecito así como que bien tranquilito. Mírenme. Como si nada en la vida le preocupara. Yo a veces no me quiero subir al taxi. Por temor a que le puedo rayar la puerta al abrirlo. Y este cantante que hace está sentado ahí como si fuera cualquier sillón en su sala. Pero en esta fotografía no es el único lujoso detalle que existe. El intérprete de probablemente está vistiendo una playera negra. De la marca Moschino la cual se cotiza. La cual se cotiza entre 4 mil y 6 mil pesos mexicanos. Además por si un vehículo no fuera suficiente. Christian Nodal en junio pasado. Preocupó a sus seguidores al afirmar. Que casi tenía un percance en una aeronave. Así es Christian Nodal tiene un jet. Algunos tenemos muñecas. Otros patinetas. Uno que otro un patín del diablo o carritos. Pero no. Christian Nodal tiene un jet. En su cuenta de Twitter el coach de La Voz México mencionó. Después de que esta noche casi se cayera mi jet. Como que le agarré más amor a la vida. Apenas en 2017. Christian Nodal debutó en la escena musical. Con su primer disco. Y fue gracias al tema llamado Adiós Amor. Que actualmente él es uno de los cantantes de regional mexicana más populares. Esta popularidad parece que se ha traducido en millonarias ganancias para este joven. Pues se dice por ejemplo que se mandó a construir un estudio de grabación en su propia casa. A eso definitivamente se le llama home office. Además de esto claro. Él se mandó a hacer un micrófono de oro. Cuando quieras nos echamos una competencia de karaoke Christian. Solo que pues el mío está bañado en oro blanco. Y a pesar de que esa pieza no se pudo ver físicamente en redes sociales. Lo que sí pudimos ver. Fue la dentadura de oro que mandó a hacerse Nodal. Igualita así a la que yo traía en un principio en este video. Este estilo de accesorio muchas personas lo conocen como parrilla. O grill. Y la han presumido muchísimas celebridades. Por ejemplo Justin Bieber. Madonna y algunos raperos de Estados Unidos. Y por supuesto yo. Fue una joyería de Guadalajara quien se encargó de la realización de este accesorio. Y a través de sus historias de Instagram la compartió. Este es el video. En la parte de abajo como ya lo pudimos ver. Se aprecia el apellido Nodal. Mientras que en la parte superior se aprecia una letra C. Una cruz. Una cabeza de vaca. Una herradura. Una bota. Y la letra N. El precio de esta pieza no se dio a conocer. Y a pesar de que no se dijo el precio exacto de esta dentadura. Medios de comunicación como La Vanguardia han asegurado. Que los artistas que desean tener este tipo de accesorios gastan entre 20 mil. Y 50 mil dólares aproximadamente. Yo con mucho gusto y sin esconder nada te digo el precio de la mía. Fueron menos de 50 pesos. Además en esta misma historia la joyería publicó. Un reloj con diamantes y oro rosa. Completa y totalmente cubierto. Y como supimos que este le pertenecía a Cristiano Dahl. Pues porque la página. Publicó mientras grababa este video una parte de la canción. Amor tóxico de Cristiano Dahl. ¿Casualidad? No lo creo. Además de esto tenemos que recordar que hace poco se había destapado la noticia. De que Cristiano Dahl le había regalado una casa a Belinda. Y no era cualquier casa. Era una mansión. En uno de los barrios más exclusivos de Sonora. ¿Qué te parecieron los lujos de Cristiano Dahl? Ya sabes que para mí siempre lo más importante es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. Si tú tuvieras el dinero que tiene Cristiano Dahl. ¿En qué lo gastarías? ¿Te comprarías una dentadura de oro como la de él? ¿O preferirías quedarte con el Ferrari? ¿O con el Jet? ¿Crees que sea adecuado que una persona de tan solo 21 años de edad. Este gastando su dinero en este tipo de cosas. O definitivamente da igual que su dinero. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.